Ay, admiro en nuestra cama y todo sigue igual De aire a nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo, creo que estás más que yo Te quiero, pero no sé, no te dejo Me siento mutilada y tan pequeña Eh, y cuéntame la verdad Te quiero, y dime por qué No me fue, que me dejó sin amor No me voy a soportar, no me voy a soportar, no me voy a soportar De tanta falta que hay No me voy a soportar, no me voy a soportar, no me voy a soportar No me voy a quitarme esta amargura Ah, cuéntame la verdad Te quiero, y dime por qué No me voy a soportar, 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 no me voy a soportar ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video